Máquina de México Me estás matando, padre No tengas piedad Y a ti 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 ¿Qué tal? ¿Pero cuánto? Pá, talado, no sabes cómo se te ve la gorra en este video Ahí tenemos el bachiturro de Atlanta Jugando al ping pong La cagada que es bolso nomás Él es bolso, él No barrió el bolso Y el pecho frío Pero bueno, que lo vamos a hacer Acá tenemos al plancha A la plancha de Atlanta Del grupo Turro 60 Del grupo Del grupo Turro 60 Del grupo Turro 60 Acá con el nuevo gorrito plancha A ver, vos Trae el gorrito plancha Y jugando ping pong Y bueno, mire cómo es A ver, vos ¡Gracias!